El SINA tiene que empezar a dejar de verse como marginal porque en este plan de desarrollo es central a la política del gobierno y a las prioridades del presidente. Definitivamente la articulación debe hacerse desde los territorios, desde los territorios o sea a nivel central, porque independientemente de qué tan diferentes seamos los territorios que nos toca administrar, tenemos un reto común que es la conservación y la protección ambiental. Poder hacer un autoexamen y poder con franqueza establecer nuestras limitaciones y de una u otra manera las acciones que faltan. Y entre las acciones que faltan precisamente es crear una nueva gobernanza. Eso significa ser respetuosos de los actores locales y poder generar los escenarios en donde los derechos se magnifiquen, es decir, haya derecho a una información previa, a una información potente, robusta. Lo primero que quiero destacar es la frecuencia de este ejercicio. En menos de seis meses he visto la misma frecuencia que vi en 15 años y eso indica bastante de la voluntad del gobierno. En segundo lugar creo que es la oportunidad para aterrizar en modelos de gobernanza que nos permitan tomar articuladamente decisiones territoriales que no solo atiendan las crisis sino que potencien también las oportunidades. El SINA guía el desarrollo para que sea compatible con la naturaleza. Y tenemos hoy incidencia política hasta el presidente, la vicepresidenta que realmente entienden y escuchan estas agendas y que no solo las entienden y las escuchan sino que están en el centro del programa de gobierno. Hay una necesidad también planteada por el gobierno del cambio, por los electores que quieren ver un cambio frente a los temas ambientales y se ha previsto presentar una propuesta de reforma al Sistema Nacional Ambiental no sobre una mirada de un tema en particular sino una mirada integral sobre diferentes aspectos. Es una jornada y un resultado muy provechoso a este SINA de todas y de todos donde queremos construir el cambio desde la perspectiva ambiental. ¡Pues SINA, Colombia, Respir y Ambiente! ¡Pues SINA, Colombia, Respir y Ambiente!